¿Qué tal, atomianos? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Alejandra Ferrer, orgullosamente Diamond Master de Atomy y líder del Centro Satélite Success. Esta mañana me toca compartir con ustedes acerca de nuestras mascarillas atomianas. ¿A quién le gustaría tener una piel radiante, radiante, nutrida, hidratada? A mí, y yo supongo que a todos ustedes. Vamos a hablar de nuestras mascarillas en esta ocasión. Tenemos dos tipos de mascarillas por presentar. Una, la de uso diario. La de uso diario son tres mascarillas que nos ofrecen seis diferentes beneficios. Hablaremos de la primera, la que nos da hidratación y lifting. Cuando nuestra piel está deshidratada, necesitamos hidratación, necesitamos agua con nutrientes que puedan restaurar nuestra piel y el lifting que nos haga que nuestra piel se tonifique. La humectación, que es la segunda, junto con el brillo que yo le llamaría luminosidad, hace una barra protectora en nuestro cutis para que la hidratación que ya le dimos y la nutrición se quede adentro de nuestro rostro, se conserve ahí y se pueda proyectar. Y el brillo, ¿qué les digo? La luminosidad que necesitamos. No ese brillo que nos da el aceite. No, no, no. Ese brillo que da un cutis sano, un cutis cuidado, un cutis tremendamente nutrido, humectado e hidratado. Y vamos a hablar de la tercera, nuestra mascarilla relajante y refrescante. ¿Qué sucede a nuestra piel, a nuestro rostro cuando salimos al sol, cuando salimos al smog, cuando nos contaminamos por todo lo que hay en nuestro medio ambiente? Nuestra piel se tensa, nuestra piel sufre y necesitamos relajarla. ¿Qué mejor que con una mascarilla atomiana? Y podemos al mismo tiempo refrescarla tremendamente. Utilícenla y van a comprobar ustedes mismos que lo que les digo es real, muy real. Ahora, con el uso de dispositivos móviles, esos rayos azules que producen y que estamos expuestos todo el día a ellos, causan graves y severos daños en nuestro rostro. Les sugiero que utilicen nuestras mascarillas. Nuestra mascarilla está elaborada a base de una tela que es una lámina ultradelgada que se adhiere perfectamente a nuestro rostro, que tiene un tamaño adecuado para cualquier tipo de rostro que cuando tú la retires no se va a romper porque es un material resistente. Y resistente no solo para que se rompa, resistente para que guarde todos los nutrientes, todas las hierbas que están ahí contenidas en esa sustancia. Y no se derrame, cuando te la pongas no se va a escurrir, te lo aseguro. Y eso va a hacer que tu rostro la absorba, absorba todos los nutrientes. ¿Cómo se utiliza? Después de haber lavado tu rostro con nuestro maravilloso foam y de tonificarlo, ya sea con el tónico de Absolute o con el tónico de Defame, tú colocas tu mascarilla. Después de 10 o 20 minutos, la retiras. La tenemos en estas hermosas cajas. Adentro viene un sobre. ¿Qué haces? Sacas la mascarilla del sobre, la desdoblas, la colocas. Después de los minutos que te digo, la retiras. Cuando tú la retiras, quitas una pestaña que es fácilmente desprendible del sobre y viertes en la palma de tu mano esa sustancia rica y poderosa que quedó ahí. Y la colocas en tu rostro con pequeñas palmaditas para que se siga absorbiendo. Si tu rostro necesita una nutrición, puedes poner loción o crema nutritiva. Y les doy un tip adicional. ¿Cómo es suficiente esa sustancia? Lo puedes aplicar en tus codos, en tus pies, en tus rodillas, en esas zonas que son difíciles de suavizar. Y pasamos a la siguiente. Mascarilla Siete Soluciones. También es de mis preferidas. ¿Qué les digo? Mascarilla de hidrogel que te da siete soluciones. Estamos hablando que nuestra empresa nos aporta en estas mascarillas hierbas poderosas y altamente poderosas y además patentadas, lo que nos garantiza que en ningún otro lugar, en ninguna otra mascarilla, tú vas a encontrar los ingredientes para que produzcan esos beneficios en tu rostro. ¿Qué nos da nuestra mascarilla de hidrogel? Beneficios como calmar nuestra piel, nutrirla, aclararla, suavizarla, fortalecerla, restaurarla e hidratarla. Siete soluciones en una sola mascarilla. Esta mascarilla viene en dos partes a diferencia de las de uso diario. Viene la parte posterior que se coloca primeramente de la mandíbula hacia el inicio de la nariz y la segunda de la nariz hacia la parte posterior, superior de tu frente. La colocas, le quitas dos películas que viene porque viene perfectamente cubierta para que el líquido, esa sustancia de siete hierbas nutrientes quede ahí, viene perfectamente guardada. La colocas, la puedes dejar 30 minutos. Tu piel va a permanecer hermosamente recibiendo esos nutrientes. Piénsalo así. Va a restaurar tu rostro, le va a proveer de toda esa nutrición que necesitamos a diario. Una hermosa mascarilla hecha de hidrogel, recuérdalo. No es agua, es una agua más espesa, que lo que va a hacer es que va a permanecer en tu rostro, no se va a derramar y se va a absorber. Atomianos y atomianas. Esta mascarilla adicional te ofrece ácido hialurónico, colágeno, quercetina y ¿qué creen? Nuestra empresa le quitó esos materiales dañinos al rostro. No tiene parabenos, no tiene talco, no tiene aceite mineral. ¿Qué más podemos pedir? Les aseguro que en cuanto ustedes la empiecen a utilizar, van a sentir esos beneficios y se utiliza exactamente de la misma manera. Lavas tu rostro, limpias tu rostro perfectamente con cuatro pasos, le colocas el tónico de tu preferencia Absolute o Defane y colocas tu mascarilla. Después de eso puedes sentir una sensación maravillosa. Me reitero, mi nombre es Alejandra Ferrer, orgullosamente Diamond Master y líder de Satélite Success Centro y estoy a tus órdenes. Vamos, vamos, vamos.